Gracias. Muy buenas, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a darle entrada a los demás que vienen accediendo por acá. Bien, iniciamos hoy el proceso de las evaluaciones pendientes. Entonces, espero ya entre lo que queda del día de hoy y mañana ya ponerlos al día. Por lo que entiendo que ya a partir de mañana van a poder estar visualizando sus calificaciones. ¿Me escuchen correctamente? Dejan saber, por favor. Buenas tardes y si se escucha bien. Bienvenida, muchas gracias. Bien, entonces, básicamente, para que lo tengan pendiente, pues me he dado cuenta que hay algunos grupos que han bajado un poco el ritmo de participación. Entonces, ya el objetivo es a partir de mañana o el lunes estarles compartiendo ya el cuadro a través del grupo de WhatsApp. Casi por correo electrónico, como no, para que así ya vayan poniéndose al día y que vayan viendo el nivel de avance. Aunque Powerpoint por lo regular se visualiza como una herramienta un poco más simple dentro de lo que es la suite de Office comparada principalmente con Excel. Lo cierto es que en esta modalidad de presentaciones de alto impacto tenemos un mínimo por módulo. O sea, cada uno de los módulos está evaluado en base a 100. Entonces, ese mínimo son 60 puntos por módulo. Entonces, deben tomar eso en consideración cuando estén visualizando su calificación. Aunque casi siempre se las comparto con un cuadro verde y un cuadro rojo que va representando si ya pasó la barrera en cada uno de los módulos o en los módulos que hayamos desarrollado. O si le falta algo todavía por revisar para lograr esa puntuación mínima de esos 60 puntos. Bien, entonces, hasta el día de hoy hemos agotado los tres primeros módulos. El día de hoy vamos a ver el módulo, la unidad 4. Y en base a esta unidad, entonces, vamos a estar trabajando el día de hoy. Bien, la cual va a estar habilitada hasta la semana próxima. Nuestra última unidad la estaríamos viendo a partir del lunes. Perdón, a partir del jueves, miércoles y jueves próximo. Va a estar ya disponible y la veríamos el próximo miércoles. O sea, que tienen dos semanas completas para ajustar todo lo que tengan que ajustar. Y de esta manera, entonces, podamos concluir de manera satisfactoria esta acción formativa. Como tópico, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el diseño de presentaciones profesionales de PowerPoint. Básicamente, el día de hoy vamos a hacer una actividad muy interesante. Pues, les voy a compartir esta presentación, en este caso en PDF. Y lo que vamos a ir haciendo en el curso de la clase de hoy es mostrando algunas herramientas. Y cómo nosotros podemos llevar esto a algo un poquito más funcional. Bien, en el sentido de que ustedes puedan replicar un ambiente similar a este. El color es un color que ustedes pueden elegir el color de su preferencia cuando la vayan a trabajar. Y entonces, en base a esto, van a ir realizando esa actividad. Bien, entonces, el objetivo el día de hoy es desarrollar una de estas dos. Son dos tipos que tenemos acá. Tenemos este. Que va en secuencia con esta página también. Y tenemos estos tres color púrpura. Que la idea es como tratar de replicar ese diseño en la vida real utilizando PowerPoint. Bien. Y en cuanto a los entregables que tenemos por acá, tenemos unas plantillas. Que les voy a estar mostrando algunos sitios de plantillas muy interesantes. Así como vimos la semana antepasada a la parte de recursos. En este caso, vamos a ver una serie de portales que les brindan un sinnúmero de plantillas gratuitas que ustedes pueden utilizar para trabajar cualquier trabajo que tengan pendiente. Como actividad de entrega tenemos la actividad que es la presentación que van a realizar en base a esto que vimos anteriormente acá. Y la participación en un foro sobre el tópico que tenemos acá. Que también es importante que lo vayan viendo que es sobre las plantillas suministradas. O sea, cuáles fueron las que más les gustaron y por qué de los enlaces que les suministramos. Vamos a ver. Y por acá tenemos el foro de duda. Que van a poder también utilizar. Y por acá tienen el encuentro grabado que va a estar disponible a partir del día de mañana. Bien. Entonces iniciamos por acá. Vamos a descargar esto. Yo la voy a descargar porque la idea es irle mostrando en tiempo real cómo ir trabajando las diferentes actividades. Por ejemplo, en este escenario. Yo tengo esta diapositiva que ya tiene como una forma en la cual nosotros hemos ido desarrollando. O sea, en la forma en la cual está hecho. Perfecto. Si se fijan, inclusive hay algunas palabras que están en inglés. No pretendo que sea como tal cual y que tenga el texto justamente en el mismo lugar. Pero sí ese esquema, buscar la forma de nosotros replicar este tipo de formas que, aunque la vemos simple, también a la vez se ve como innovadora, como algo nuevo. Bien que se utilice. Entonces, por ejemplo, ¿Qué vamos a hacer? Voy a crear aquí una nueva diapositiva. Y la idea es ir básicamente replicando esto en este escenario. Entonces, ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que visualizamos acá es que yo tengo como una especie de forma. Bien. Entonces, acá yo puedo. Puedo venir acá y decirle, por ejemplo, vamos a insertar acá la forma. Y acá puedo insertar mi forma. Incluso puedo insertar la forma acá directamente. ¿Por qué? Porque si le inserto acá, ya yo voy a tener como la medida de la forma y así va a ser como más cercano a lo que es el tamaño real de la forma que se está visualizando. Entonces la corto, que la voy a pegar y ya aquí, si se fijan, tengo mi forma. Bien. Siguiente aquí. Lo siguiente que vamos a ver acá es. Yo voy a tomar lo que es el. Un poquito. De lo que es el borde. Cualquiera de estos que están acá. De lo que son los colores. Bien. Voy a tomar el borde. Y aquí voy a tomar el contagotas. El contagotas. Lo que me permite acá es yo poder tomar una muestra de ese color. Y ya ese color se queda guardado acá. Mirenlo. Dentro de los colores recientes. Cuestión de que ya cuando yo venga a esta diapositiva y trato de buscar aquí en la forma, el relleno, ya yo tengo acá este color tal cual que es el mismo color que estamos utilizando acá. Bueno. Entonces es una forma como de yo copiar el color idéntico porque a veces un color púrpura no es el mismo color púrpura en las diferentes tonalidades. Igual en otros colores. Si yo amplio esto, puedo darme, puedo verificar que acá yo tengo como un pequeño borde. En ese borde lo puedo eliminar por acá en el contorno. Le digo sin contorno y ya era automáticamente. Pueden ver acá. Ya se fue. Entonces ya ahí podemos continuar avanzando. Vamos a continuar avanzando. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Si se fijan aquí tenemos esta forma que tenemos acá, la cual también podemos dibujar. Vamos a dibujarla. Está acá. Algo así. Lo que le digo. Pero no va a quedar 100% igual, pero la idea es precisamente eso. Es la idea. Entonces, ¿Qué tenemos acá? Yo la voy a colocar acá y vamos a hacer lo mismo con el cuentagotas. En este caso con el cuentagotas vamos a hacer lo siguiente. En cuentagotas vamos a tomar el color más en este caso púrpura de aquí arriba. Y voy a tomar nuevamente el color, el otro cuentagotas, perdón, el color de acá abajo. Este azul. Si se fijan aquí él lo está tomando y lo está aplicando como fondo. Pero entonces ya acá yo puedo decirle a esta forma que yo quiero ver el formato de la forma. Y acá en el relleno de esa forma que me aparece acá, yo puedo decirle que en vez de que sea un relleno sólido, va a ser un relleno degradado. Y ese relleno degradado. Aquí yo tengo los diferentes marcadores que yo puedo utilizar. Vamos a utilizar en vez de utilizar cuatro, que es el que trae por defecto. Aquí yo puedo agregar o quitar marcadores. Vamos a quitar uno de ellos. Solamente vamos a dejar dos. Dejamos estos dos. Entonces a este yo puedo colocarle el degradado primero que tomamos, que fue el color púrpura. Y a este le colocamos el de abajo, que es el azul. Y ya más o menos aquí va tomando. Y si yo juego con esto, puedo verificar qué tanto yo quiero de púrpura o de azul. Según yo voy ajustando acá, miren cómo va cambiando el degradado. Entonces podemos jugar con esto. Bien, entonces igual acá que podemos hacer. Podemos también quitar lo que es el contorno. Ya viene el defecto. Y si se fijan aquí tenemos como una pequeña sombra. No sé si lo pueden notar. Acá tenemos como una sombra un poquito oscura que aquí no la tenemos. Entonces podemos nosotros agregar. Vamos al formato de forma otra vez. Y acá debo tener la parte de sombra. Acá. Y aquí yo puedo decidir qué tipo de sombra yo quiero. Si la quiero de este lado, miren aquí cómo me la agrego de este lado. Y aquí puedo agregar el color de la sombra. Si quiero un tamaño más grande, un enfoque, un ángulo. Todo esto lo podemos manejar por acá. Bien, entonces algo similar a esto es lo que andamos buscando. ¿Qué más? Bueno, si se fijan aquí tenemos también un texto. Design layout. Que el cual podemos insertar normal. Ese texto lo podemos insertar. Como un cuadro de texto. Inserto por acá. Aquí lo tengo insertado. Y este texto yo lo puedo cambiar aquí. Ponerle un color blanco. Ponerlo negrita. Bien. Cambiarle el título si quiero. El tipo de. Si lo quiero de esta forma, por ejemplo. Verdaña. Bien. Entonces. ¿Cuál es la funcionalidad? Aquí si se fijan está de manera vertical. En este caso yo puedo aquí rotar. El. Yo quiero que se muestre. Ese texto. Y una vez ya aquí yo puedo. Arrastrarlo. Colocarlo por acá. Claro. Si se fijan este se ve un poquito más pequeño. Podemos achicarlo un poquito. Algo así. Y por acá podemos nosotros separar el texto. Bien. Que cada letra esté un poquito separada. Algo así. Más o menos. De esta manera. Y si lo queremos poner hasta un poquito más pequeño. Se podría. Sería como un 13. Algo así. Bien. Entonces. ¿Qué tenemos? Tenemos esto más o menos así. Y tenemos también por acá. El. Esta flecha. Esta flecha es más de una forma también. La forma que yo la puedo colocar por acá. Y. A esta forma yo puedo decirle. Como yo quiero que esté. Ah bueno. Yo quiero que sea de un contorno blanco. Vamos a ver la propiedad de esa forma. Y. Aquí yo puedo. Decir. El ancho de la. Del trazado. O. Y. Más o menos. Así se ve. Bien, entonces igual con el 01, que es un valor aquí que puede representar el número de la página. Podemos hacerlo con un cuadro de texto. Ampliando un poquito más. Y a esto le vamos a poner blanco, negrita, un poquito más grande. Vamos a cambiar el tipo de letra. Se puso un poco más grande, vamos a bajarle un poco el tamaño. Algo así. Bien, entonces, si se fijan, ya va tomando un poquito de forma. Y la idea con esto es que cuando ustedes vayan a crear su identidad visual, su identidad personal, ustedes vayan pensando en cuáles son los colores que ustedes utilizarían. Ya ustedes pueden ver que con poca cosa podemos hacer mucho. Y en este caso, este cambio de degradado ya te le da otra apariencia a lo que es la diapositiva. Entonces, tomarse el tiempo para hacer algo personalizado. Y ya luego que lo tienes, entonces puede crear una plantilla para trabajar todos tus documentos de esa. Por ejemplo, vamos a suponer que sea una temporada. Trabajarlo en ese ámbito. Vamos entonces a combinar todo esto, a ver si me lo permite con el texto. Agrupar y ya yo puedo llevarme esto todo junto a mi nueva diapositiva que estoy insertando y colocarlo por acá. Bien, si se fijan, ya iba tomando forma. En cuanto al cuadro negro que tenemos por acá arriba, podemos también insertarlo como una forma por acá. Y acá viendo. Agregamos nuestra forma. Igual acá le ponemos un relleno negro. Sin contorno. Y aquí podemos agregar. Esto es un ícono. Bien. Entonces podemos venir acá y decirle insertar íconos. Y aquí podemos buscar todos los íconos. Aquí hay muchos íconos. Buscamos el que sea de nuestra preferencia. O que sea muy similar. Aquí podemos colocar, por ejemplo, personas. Y aquí vamos a ver qué nos aparece, que podamos utilizar. Vamos a ver, vamos a ver. Yo entiendo que quizás este nos puede ayudar. Este que está acá. Me gusta más este. Vamos a insertarlo. Si se fijan. Bueno, aquí no se visualizaría bien, pero vamos a ver si podemos hacer un relleno blanco. Veo que no, no se va a ver bien porque no está relleno. No está relleno. Vamos a eliminarlo. Vamos a insertar uno nuevo. No es un ícono relleno como el que se muestra acá. Otra vez personas. Vamos a buscar las personas. Sería quizás algo parecido a este. Algo parecido a este podría ser. Entonces, este sí lo ponemos con un relleno blanco. ¿Lo ven? Entonces, aquí podemos insertar una especie de forma. Para aislarle forma a esto. Vamos a buscar algo parecido a esto que nos permita hacer este escenario. Bueno, mire. Muy importante. Cuando yo trato de insertar una forma o un objeto, como en este caso. Voy a insertar esa forma. Antes de yo empezar y presionar el clic, yo presiono la tecla Shift. La dejo presionada y luego trato de insertar la forma. Cuando la voy agrandando. Si se fijan, ella va tomando un tamaño que no en este caso. En este caso no es un tamaño que se ve como. Se ve parejo bien. Se ve bien parejo. Precisamente porque eso es lo que hace el Shift. Que te permite a ti. Agrandar un objeto de una forma sin distorsionar las dimensiones. Que no se vea como un poco más ancho y un poco más alto y así sucesivamente. Entonces. Vamos a agrandarlo. Vamos a quitarle el contorno. Vamos aquí en este punto amarillo. Puedo reducir lo que es. Si se fijan. Miren acá. Como podemos hacer esto. Colocamos esto un poquito más abajo. Vamos a achicar esto un poquito. Lo ven. Ya aquí perdió la forma. Control Z. Vuelvo atrás. Shift. Y vamos a hacerlo nuevamente con el Shift. Vamos a ver si aquí entra. Más o menos. Lo vemos otra vez. A ver. Aquí está perfecto. Entonces. Ya aquí tenemos la forma. Si yo quiero aquí. Puedo inclusive. A ver si no permite. No. Si lo reduzco más. Entonces. Abajo. Se me pone. Se me muestra. Aquí abajo. Debajo de este icono. Se muestra el color púrpura. No queremos eso. Esto. Si ustedes tienen. Si. Por aquí hay razón. No lo ven muy bien. Pueden aumentar el zoom acá. Y trabajar más cómodo. Que esta forma. Bueno. Bien. Pueden trabajar esto. Como guste. Entonces. En mi caso. Así. Y ya. Entonces. Para yo poder desplazar. Esa imagen. Puedo yo. Con Control. Seleccionar. El icono. Más. La forma. Teniendo los dos. Seleccionados. Hago un clic derecho. Agrupar. Agrupar. Ya. Esa forma. Es una única forma. Que yo puedo. Picar. Dentro. De. Lo que es. Este cuadro negro. Que es donde va. Entonces puedo arrastrarlo. Ah. Perdón. Déjame ver. Ah. Puedo arrastrar. Por acá. Y ya con Shift. También. Puedo. Achicar. Un poquito. Esto. Que se vea. Más o menos. De esta forma. A ver. Que se vea. Más o menos. A esta altura. Quizás. Un poquito. Más pequeño. Más o menos. Así. Bien. Y. Entonces. Ya. Aquí debajo. Puedo insertar. Un texto. Que no necesariamente. Tiene que ser. Un texto. Tal cual. Como ese. Que está ahí. Pues. Si se fijan. Ahí lo que hay. Es un. Enunciado. Creo que aquí. Él. Me insertó. El texto. Como si fuese. Parte del texto. De la forma. Yo quiero insertar. Un cuadro de texto. Me sentan aquí. Perfecto. Vamos a ponerlo blanco. Aquí está. Vamos a ponerlo más pequeño. Vamos achicando por acá. Vamos achicando por acá. Vamos achicando por acá. Vamos achicando por acá. Vamos a ponerlo. Aquí vamos a ponerlo más pequeño. Aquí vamos a ponerlo más pequeño. Tamaño más pequeño. Algo así. Bien. Y si quiero centralizarlo. Se vería como algo así. Entonces. Ya. Y si yo tengo ya todo esto. Si se fijan. Yo tengo. Eh. El cuadro que tengo acá. Tengo acá. Este. Este ícono que acabamos de crear. y tengo este texto. También puedo unificar con control esos tres objetos. Cuestión de que cuando ya yo lo vaya a desplazar al lugar donde lo vaya a colocar, ya yo puedo llevármelo como si fuese un control X. Aquí hago un control C y puedo ir desplazando y colocando mi icono por acá dependiendo de la necesidad que tenga como que quiera colocar. Más o menos así. Si quiero incluso bajarlo un poco más. Puedo jugar con esto. Puedo bajar un poco más y aquí cuando yo lo tengo aquí ya entonces puedo enviarlo atrás. Enviarlo perdón no al fondo porque ya ahí también tenemos la forma de aquí. Lo debemos hacer vamos a ver acá enviar atrás. Recuerden que en el caso de PowerPoint él trabaja como si fuesen capas. Entonces yo puedo tener una capa solapando la otra. Entonces de esta manera podemos trabajar. Este que está acá al ser una forma también puedo agregarle lo que es el la sombra agregarla por acá es más o menos esta para que se vea tal cual como se ve por acá. Entonces si minimizamos un poquito vamos a ver cómo se visualiza. Más o menos está tomando forma vamos a minimizar un poco más bien. Entonces esa es mi idea. Entonces ya la parte de lo que es acá el texto. Podemos agregar un texto de esta forma. A ver acá. Bueno esto es una imagen no es esta imagen luego se la puedo compartir por si la quieren utilizar de ejemplo. Se la voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que así puedan hacer la captura de los colores y todo eso. Entonces aquí básicamente sería agregar un texto cuadro de texto y ese cuadro de texto debe ser de un tamaño bien grande para que así tome perdón parece que se perdía. Podemos otra vez insertar cuadro de texto vamos a conectar again y vamos a ver aquí vamos a colocarle un tamaño súper grande 66 vamos a decirle que va a ser blanco vamos a moverlo para acá para que vaya tomando forma le decimos que es negrita veo que se queda corto el tamaño vamos a ponerle un 90 más o menos así si quiero le vamos a ponerle aquí un tipo de letra Arial Black así se ve un poquito más justo así perfecto y lo ubico ya como por acá y si se fijan ya aquí podemos ir tomando como forma ¿verdad? de lo que queremos hacer bajarlo un poquito y el tamaño vamos a ponerle 85 así se ve así claro no estamos quizás utilizando el mismo tipo de letra y todo lo demás pero la idea es esa que ustedes vayan vayan teniendo como la idea de las técnicas y de todo lo que tienen que utilizar para ir insertando básicamente aquí todo esto es texto ya ustedes saben cómo insertarlo aquí lo que tenemos es una flecha que también se trabaja como si fuese una forma insertar la flecha la tenemos por acá vamos a insertarla de esta forma y a este objeto yo puedo decirle que va a ser por ejemplo un color blanco y si quiero que sea más ancha la puedo aumentar por acá se vería más o menos de esta forma bien ya si vamos por acá por ejemplo aquí podríamos nosotros hacer la inserción de lo que es el en este caso gráfico lo que vamos a hacer es que yo voy a copiar esta misma diapositiva para que para acá no tener que hacer nuevo esta parte entonces puedo colocar acá la diapositiva que la tengo aquí copiando vamos a eliminar esta forma porque no la vamos a utilizar eliminar esto y vamos a eliminar este cuadro también entonces me quedo con esto que luego vamos a modificarlo porque este es el slide lo voy a colocar aquí arriba para que así siga una secuencia de lo que nosotros vamos a hacer entonces lo primero que vamos a hacer aquí es colocar el fondo del color púrpura ya ese color púrpura nosotros lo hemos capturado y si lo vemos como un relleno sólido ya aquí vamos a encontrar ese color que fue el primero que usamos que es este cirueno bien o sea que ya tenemos aquí el fondo y tenemos este pequeño banner de la izquierda el cual debemos modificar ¿cómo lo modificamos? clic derecho agrupar aquí tengo la opción de desagrupar desagrupar y acá me va a permitir ya yo poder modificar ese valor con formato de texto y continuar trabajando bien si quiero volverlo a agrupar ya saben cómo hacerlo selecciono todos los objetos con control y una vez seleccionado hago clic derecho sobre la selección agrupar agrupar bien entonces tenemos por acá un texto quizás no debí eliminar esto vamos a copiarlo así tomarlo nuevamente y básicamente el texto que tenemos acá es un poquito más pequeño again again shark slide entonces vamos a pegar esto acá y vamos a cambiar el texto bien algo así vamos a bajarle un poco el tamaño porque está muy grande 60 está bien 60 perfecto vamos a decirle aquí que omita todo esto de la corrección para que no se vean esas líneas rojas bien y entonces ya yo por acá puedo decirle que yo quiero insertar un gráfico para insertar el gráfico básicamente tengo acá insertar y tengo la opción acá de gráfico que es esta que está acá y aquí tengo todos los diferentes estilos de gráfico que puedo utilizar en este escenario como yo tengo el como yo tengo acá si se pueden fijar acá yo tengo aquí dos gráficos no es una línea de de seguimiento ni de nada de esto aquí tengo un gráfico de barras y aquí tengo un gráfico de línea lo ven entonces básicamente vamos a utilizar aquí la opción gráfico y aquí tengo un gráfico combinado que es el que vamos a utilizar el gráfico combinado viene por defecto con tres series dos columnas y una línea de seguimiento en nuestro caso vamos a utilizar solamente dos series o sea una serie y el trazado y por ejemplo yo lo voy a insertar él ya viene automáticamente me abre como una página de Excel desde la cual él crea unos datos ficticio y con esos datos yo puedo ir como dándole la información que necesita el gráfico bien en este escenario si ustedes tienen ya sus datos en Excel pueden utilizarlos y en base a eso crear su gráfico e importarlo crearlos desde acá mismo bien pero como este no es el caso entonces básicamente aquí yo lo tengo son dos meses si se fijan acá entonces acá yo tengo no me va a permitir colocarlo acá yo puedo aquí hacer por ejemplo enero febrero y yo puedo aquí como hacer un arrastrado hasta diciembre y esta información yo la puedo copiar y pegar por acá de esta manera ya yo puedo eliminar esto y aquí ya yo puedo ir visualizando que los datos miren aquí como se muestran en una escalada de esta forma puedo eliminar una de las series por ejemplo la serie 2 y ya aquí yo puedo ir viendo como se va mostrando la línea y todo lo demás entonces vamos a bajar un poquito este para que se vea como escalada escalonada la línea entonces este vamos a decir 5 luego bajó subió a 6 bajó a 4 luego subió a 6 nuevamente luego subió a 7 luego 8 luego 9 y luego bajó a 5 si se fijan ahí miren como la línea se va haciendo igual por acá yo puedo ir colocando a bueno 6 vamos a colocarle 5 acá o así 6 4 6 nuevamente 7 8 y aquí creo que ahí es un 5 bien entonces si se fijan voy a ponerle aquí un 1 para que se vea que vino desde abajo exacto miren aquí como la línea se ha agregado claro esto no es nada del otro aquí lo que estamos mostrando es los datos el origen de los datos de dónde vienen los datos cierro esta hoja me queda mi gráfico acá y ya aquí yo me manejo con mi gráfico como yo quiero que él se muestre bien entonces aquí vamos a darle acá vamos a empezar esto un poquito para que se vea más o menos de esta forma y ya aquí yo puedo jugar con mi gráfico qué cosas yo puedo ver aquí que no tengo allá por ejemplo este gráfico tiene acá lo que es este trazado el great line que son las líneas de la cuadrícula estas de acá la quito y ya no la tengo bien otro punto interesante estas letras de acá están en color blanco acá pueden ver entonces aquí yo puedo cambiarla porque si se fijan en el contraste no es muy bueno hacer este cambio igual por acá con el eje también hacer ese cambio bien para que se vea se vea un poquito más si le doy aquí a un zoom puedo ver aquí la información que se vea más clara igual el título no tengo títulos aquí porque el título del gráfico es esto que está acá entonces yo puedo también remover este título título del gráfico lo quito y ya se ve un poquito más grande el gráfico puedo mover la leyenda si la quiero ver aquí arriba puedo ir moviendo la leyenda para que se vea de esta forma vamos a ver exactamente se están descargando mis audífonos ok entonces ¿qué más? bueno otro punto aquí interesante que también podemos ver es las líneas si se fijan aquí las líneas están como un poquito más suaves en el borde son pequeñeces que a la hora de la verdad visualmente pueden hacer la diferencia otro punto interesante también es el color de las barras si se fijan aquí las barras están como bien al ritmo del degradado que llevamos en el color que estamos asumiendo en la presentación entonces aquí yo puedo por ejemplo darle un clic acá e igual si se fijan todas las barras están seleccionadas puedo venir acá al relleno y aplicar relleno degradado y él automáticamente va a tomar el último degradado que yo apliqué aquí como él lo aplicó básicamente acá lo que debemos cambiar es la forma del degradado si se fijan aquí está de arriba hacia abajo de ciruela azul y acá lo tenemos como de izquierda a derecha entonces aquí nosotros podemos cambiar en las barras clic fuera otro clic dentro y se seleccionan todas por acá y aquí yo puedo ver la dirección del degradado si lo quiero por ejemplo así se parece mucho más a lo que he mostrado ya entonces se ve de esta forma e igual si quiero cambiar o trabajarlo para que se vea menos o más entonces ya saben que básicamente es cambiar acá la flecha del degradado dependiendo que tanto yo quiera profundizar más o menos igual en el trazado en el trazado yo puedo acá seleccionar el trazado y en el trazado puedo indicarle por ejemplo acá en marcador puedo decirle al fondo que esas líneas van a ser líneas suaves si se fijan miren la diferencia entre las líneas suaves y las líneas rectas por decirlo así entonces tiene como una curvadita suave que nos ayuda bastante igual el color podemos nosotros aquí cambiar el color vamos a poner la negra en este caso que es el que estamos asumiendo bueno en este caso el vamos a colocarle acá un relleno sólido y un color negro aquí él no lo está asumiendo vamos a seleccionarla nuevamente líneas color ahora sí bien entonces qué otra cosa podemos hacer acá bueno nos faltan aquí los marcadores si se fija aquí los marcadores son estos pequeños puntos vamos a buscarlos para darle un clic por acá y si vamos por acá aquí tenemos perdón en líneas marcador opciones del marcador aquí está son estos que están acá entonces vuelvo atrás para que si selecciono la línea vengo al a la latita de relleno y aquí en marcador tenemos las opciones del marcador que está oculta acá cuando le digo aquí abrir entonces veo que está en ninguno por eso no muestra ninguno de los puntos si le digo aquí integrado acá yo puedo seleccionar el tipo de marcador que yo quiero colocar en este caso si quiero esto por ejemplo y el tamaño del mismo si quiero irlo aumentando o reduciéndolo puedo también trabajar hago un clic fuera se ve de esta forma bien si quisiera en este caso que el marcador se viese diferente a ver aquí lo tengo vamos a colocarle un relleno blanco a ver que tal se ve de esta forma si lo quiero poner un poquito más grande bajamente marcador opciones de marcador ponerlo más grande así y ya ahí va tomando bueno claro eso toma un tiempo uno trabajar algo profesional algo propio tarda su tiempo en este caso yo tomé esta diapositiva y la hemos ido adaptando pero es parte del proceso de aprendizaje que sirve de práctica les va a ayudar con todo el proceso de su aprendizaje ya aquí pueden colocar un texto para que vaya tomando esta forma más o menos que tenemos en este cenario en base en cuanto a esta hoja que tenemos acá viene siendo más de lo mismo la diferencia que tenemos acá es que tenemos si yo copio vamos a copiar esta misma y aquí que tenemos vamos a remover este ah bueno perdón dupliqué la que no era eliminarla la que debo duplicar es esta perfecto entonces aquí vamos a eliminar este gráfico y vamos a colocar aquí el número 3 bien y entonces que tenemos por acá aquí tenemos lo mismo aquí tenemos una imagen la cual podemos insertar desde desde el desde el bocador de imagen vamos a cambiar el texto algo así quizás el texto no es un negrita tan fuerte pero un área el black tan fuerte pero vamos a ver si lo podemos cambiar marial normal no no me gusta quizás bien entonces directo podemos insertar las imágenes directamente desde acá vamos a insertar una imagen vamos a buscarla en línea a ver que nos aparece en este caso vamos a buscar frutas y aquí tengo algunas que tenga fondo que me agrade soy un poco exigente pero bueno el fondo no me no me gusta ese fondo así como algo así podría ser algo así como esto bien entonces ya aquí yo puedo jugar con esto achicarlo un poquito por acá vamos a esto darle como un guardecito como algo así o un difuminado así se ve como muy algo así entonces esto que está acá son formas esas formas también yo la puedo así como hemos hecho hasta ahora puedo utilizarlas y puedo hacer como una especie de crouching y darle un degradado tal cual como la que lo que hemos visto hasta ahora corto me la llevo para acá la pego vamos a copiarla nuevamente para así tener dos menos algo parecido a esto esto le vamos a dar su formato de forma vamos a decirle aquí que es un relleno degradado en este caso tenemos lo mismo pero el azul está hacia abajo cambiamos la dirección de arriba hacia abajo más o menos de esta forma y este se ve de color relleno sólido negro menos de esta forma eliminamos el contorno y y si queremos agregar una sombrita si la tiene si no la tiene si veo que tiene como una sombra esta esta principalmente esta no la veo con sombra entonces voy a agregar una sombrita por acá algo así bien entonces más o menos esto entonces básicamente aquí van a colocar el texto que aplique en este caso si se fijan está en blanco y al final se vería más o menos de esta forma si le hago un zoom por acá tengo esto que se ve de esta forma luego tengo aquí algunos el siguiente y luego por acá tengo el siguiente tengo como esa misma imagen en todos mis slides aquí va cambiando el número como bien interesante la parte de esto que hemos hecho acá y así sucesivamente entonces si desean trabajar con estas color púlpura lo pueden hacer si desean trabajar con estas dos porque entienden que es más cómodo también lo pueden hacer esto que está acá también es una fórmula también es una forma que pueden utilizar que es esta forma que está acá a cual ustedes pueden tomarla desde acá viéndola desde acá por ejemplo va a salir un poquito hacia atrás y esta la pueden alargar un poquito hacia adelante y con este botón amarillo pueden alargar un poquito más esto para que se vea de esta forma entonces ya teniéndola más o menos de este tamaño pueden entonces con el cuenta gotas tomar por ejemplo tomo por acá con el cuenta gotas la parte más clara y luego vuelvo con el cuenta gotas y tomo la parte más oscura que es esta de aquí entonces ya para esta que tengo acá voy a eliminar el contorno sin contorno y voy a hacer un relleno degradado y en este lado voy a utilizar el relleno más claro que es este y de este lado voy a utilizar el relleno más oscuro que es este y así quiero cambiar la forma del degradado también lo puedo hacer la dirección básicamente si lo quiero utilizar por ejemplo me gusta como no logro identificarlo bien sería como este exacto primero y aquí puedo cambiar lo que es el nivel de degradado que yo quiero entonces ya teniendo esto aquí entonces encima de esto vamos a trabajar con pequeñas formas en color blanco que le van a ir haciendo entonces este este por decirlo así como estilo básicamente para hacer esto viene siendo una forma similar a la que acabamos de insertar por acá le decimos las formas esta forma que tenemos por acá insertamos acá estrechamos un poco más el borde de las esquinas para que se vea más o menos así eliminamos el contorno el relleno es blanco y para hacer esto que está acá si se fijan que es como una muequita podemos insertar otra forma que puede ser como una especie como de triángulo algo así que también va a tener sin contorno y va a tener también un relleno blanco y con esto yo puedo jugar sobre cómo yo quiero que se visualice esto entonces yo más o menos puedo ubicarlo por acá vamos a ubicarlo un poquito más que se vea como más recto o así un poquito más hacia acá o así vamos a rotarlo un poquito más así claro si doy más zoom puede que me vea más fácil entonces si se fija y aquí como que va tomando esa forma muevelo un poquito que vamos a girarlo un poquito más algo así perfecto entonces ¿qué hacemos aquí? clic acá control clic acá arriba clic derecho agrupar y agrupar ya eso es una única forma que yo no tengo que hacer nuevamente ya esa forma está hecha y ya yo simplemente lo que tengo que hacer es replicarla para que para que yo si la necesito como en este caso necesitamos tres puedo simplemente copiar y pegar y arrastrar y ya tengo más o menos el mismo estilo ya el resto es insertarle el texto igual lo puedo hacer con un doble clic aquí debe permitirme insertar texto aquí lo que pasa es que como el texto está hablando vamos a colocarlo en negro entonces aquí inserto mi texto quizás aquí está como un poquito más claro como un gris entonces ya al final tengo mi información bien entonces básicamente van a trabajar esta parte elijan cuál de las dos de los dos tipos de presentaciones quieren utilizar y luego de eso entonces yo les voy a dejar por acá lo que les había comentado al inicio que son estas plantillas estas plantillas que tenemos por acá son sitios en los cuales ustedes pueden encontrar plantillas ya profesionales para modificar bien tenemos el sitio de Microsoft Office tenemos Showit tenemos Slide Carnival Slide Mania Slide Go que son sitios que ustedes pueden utilizar para nutrirse de ese tipo de presentaciones que les gustaría bien aquí si se fijan en en Showit por ejemplo tengo todas estas que están acá y si usted quiere por ejemplo acá arriba hacer una búsqueda por ejemplo Office entonces aquí les va a aparecer de oficina un sinnúmero de herramientas que ustedes pueden utilizar entonces tienen que fijarse acá que tenga la P de Powerpoint bien porque vienen para diferentes programas vienen para Google Slide Powerpoint y así sucesivamente se le da un clic acá donde le aparezco un anuncio y ya aquí vamos viendo incluso las diferentes diapositivas mirenla acá todas estas diapositivas y es como como está esa presentación usted va a personalizar con su texto si es algo que tenga que ver con esto entonces aquí debajo se va a descargar viene aquí donde se ha descargado y aquí se me está comprimido la voy a abrir a ver puede tardar un poquito porque estas presentaciones son de alto impacto bien son presentaciones que tienen mucho contenido gráfico básicamente si yo la presento ya por acá puedo ir viendo si se fijan ya tiene como una como una imagen como una identidad que dependiendo de lo que usted ande buscando puede encontrar en cada una de esas diapositivas en cada uno de esos portales plantillas diferentes que puede utilizar bien entonces por ejemplo vamos a ver otra más desde quizás vamos a ver por ejemplo carnival y si se fijan aquí tenemos diferentes diferentes categorías que podemos utilizar de lo que andemos buscando bien adicional a esto podemos también categorizarla por color porque si suponemos si supongamos que ustedes ya tienen como una idea de qué color utilizar y así sucesivamente esta página le da la opción de que usted puede decir bueno búscame todo lo que sea de color verde o todo lo que contenga verde y ya aquí yo voy a poder voy a poder visualizar diferentes plantillas de que conllevan esos esos colores que yo he seleccionado en ese momento entonces yo puedo elegir acá bueno me gusta este de business verificar acá porque si se fijan hay algunas que no tienen aquí como esta que no tiene el logo de powerpoint solamente se ejecuta como una plantilla de canva entonces esta no va a funcionar para lo que andamos buscando entonces bien importante tomar eso en consideración pero acá aquí veo las diferentes plataformas para las cuales están disponibles digo powerpoint en la descarga y ya yo la puedo abrir y modificar a mi gusto básicamente si se fijan aquí no tenemos nada diferente a lo que hemos hablado en el encuentro básicamente tenemos una imagen con un fondo neutro blanco y la imagen aquí tiene un fondo también blanco en el techo o sea en el encabezado que se une con el fondo de la diapositiva la imagen fue bien buscada precisamente para provocar ese efecto de que todo esto es lo mismo entonces bien interesante y aquí igual tenemos un título y aquí tenemos diferentes formas y dentro tenemos diferentes íconos que hacen mención a lo que se está tratando aquí debajo básicamente es un tema más de nosotros tener como esa creatividad y tener como una idea clara de lo que queremos y en base a eso ir trabajando en los diferentes topos bien entonces van a revisar los diferentes sitios webs que les he compartido acá en esta plantilla y luego entonces van a trabajar en la participación a raíz de esa plantilla van a participar en el fondo cuál fue la plantilla cuál fue el portal que más le gustó y por qué razón si por ello hay razón tienen alguna duda sobre cómo utilizar uno de ellos ver nuevamente el audiovisual si no entonces así mismo te puede poner en YouTube cómo utilizar show utilizar slide carnival slide slide go y él automáticamente le va a mostrar audiovisual que le va a mostrar cómo hacerlo paso a paso bien dudas preguntas este es el momento señores bien entonces nada señores de mi parte un placer espero verles el próximo viernes nuestro último nuestro último encuentro a ponernos las pilas ya las evaluaciones van a estar listas a partir de mañana atentos acá en el área de calificaciones 60 mínimo por módulo para aprobar los veo en la meta pasen buen fin de semana gracias igual gracias